A tu Señor te alabamos, hoy Señor te bendecimos Juntos todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria A tu Señor te alabamos, hoy Señor te bendecimos Juntos todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria Muchas gracias Padre Nuestro, gracias por darnos la gloria Juntos todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria Yo si fueres el cordero que nos quita el pecado Tus piedras la considero con la oración que rezamos Yo si fueres el cordero que nos quita el pecado Tus piedras la considero con la oración que rezamos Muchas gracias Padre Nuestro, gracias por darnos la gloria Juntos todos te adoramos, gracias por darnos la gloria Y tu palabra maestro siempre será en la gloria Y tu solo eres el Santo Santísimo Nuestro Padre Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Y tu solo eres el Santo Santísimo Nuestro Padre Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Muchas gracias Padre Nuestro, gracias por darnos la gloria Y tu palabra maestro siempre será en la gloria Gracias por darnos la gloria